Hola, soy Claudia Cervantes. Ojo para aquellos que les gusta ligar por hobby. ¿Sabían que puede deteriorarse su autoestima? Tengo un pop. ¿Qué crees que me acaba de pasar? Resulta que un pretendiente del pasado quiso regresar después de que cuando estaba embarazada me rechazó. Sí, me rechazó por estar embarazada. Y ahora me dice que si quiero ir a una boda porque supone que todavía me veo bien embestido. Cuidado. No solo importa tu autoestima, sino también la de los demás. Checo Bermón, ¿y algún día tú fuiste un ligador empedernido, compulsivo e insensible? Pues todos en algún momento de nuestra vida fuimos porque para los hombres es importante porque esto te valida como hombre, valida tu masculinidad. En el camino no te vas dando cuenta que lo único que va pasando es que vas dañando tu autoestima. ¿Cómo dañas tu autoestima? Te haces una persona insensible, estás en mayor riesgo al fracaso y cuando tradicionalmente el fracaso lo vemos como un aprendizaje, acá te genera una frustración terrible y entonces son estos hombres que luego se convierten en monstruos. Y luego otra, la culpa que han de sentir cuando enamoraron a la chava y los busca y ya no saben cómo desaparecer. Algunos de estos se vuelven insensibles, hay que ser honestos, hay hombres que se vuelven insensibles y que en este camino no les importa el número de personas que hayan dañado. Ahora, siempre el que se daña eres tú. El ligue está hecho para el amor, definitivamente, y el amor es una cosa bien linda y el amor parte del respeto y de la empatía. Claudia Cervantes, ¡transfórmate en Singo Pop! Ligar es un golpe de suerte. Ligar genera felicidad, por eso se puede convertir en algo muy adictivo, debido a la oxitocina, a la dopamina que genera en nuestro cerebro. Ligar puede producirte un subidón, pero ojo, porque todo lo que sube, después baja. Y después de una noche de copas, pues ligaste al más guapo de la fiesta, pero el beso fue horrible y no llegaste al orgasmo. Te sentiste usada y cosificada. ¡Tanche! Si para ligar tienes que fingir ser otra persona, ¡qué desgastante! A la larga te sentirás peor. Hay muchas maneras de divertirte si vas de antro o de viaje con tus amigas, ¡disfrútalas! Que ligar no sirva solo para validar tu autoestima, mejor fluye. Y si llega alguien sin que te des cuenta, pues ya evaluarás.